Más o menos, es mi forma de ser, que no puedo decir, amor, sos muerto, son muerto, abrense, y no puedo ser mejor. Más o menos, es mi forma de ser, que no puedo decir, amor, sos muerto, abrense, y no puedo ser mejor. Más o menos, es mi forma de ser, que no puedo decir, amor, sos muerto, abrense, y no puedo ser mejor. Y si no, sigue adelante, ya encontrarás un amor, más amigo, más amante, quédate amor, pero vay, vay, vay. Más o menos, quédate amor, sos muerto, abrense, y no puedo decir, amor, sos muerto, abrense, y no puedo decir, amor, sos muerto, abrense, y no puedo decir, amor. Más o menos, quédate amor, sos muerto, abrense, y no puedo decir, amor, sos muerto, abrense, y no puedo decir, amor, sos muerto. La última vez que compartí contigo, tipo, fuélelo para ti yo, y que bien se pasó. Quiereme, quédeme, quédeme como yo soy. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Quiereme, quédeme como yo soy. Quiereme, quédeme, quédeme como yo soy así. Quiereme como yo soy. Yo soy así, como el cabello, como pirulo, un poco loco, tengo feliz. Quiereme como yo soy. Yo grabó mi cordobas, con la puerta de Campagüe, y hoy te lo canta J. Ruiz. Quiereme como yo soy. Quiereme, yo soy así. Quiereme, así soy yo. Quiereme, quédeme como yo soy. 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 Pero yo soy el que soy Quiere ver tanto como soy Yo soy así Es mi forma de ser mujer Como el gato prendedor Quiere ver tanto como soy Quiere ver, quiere ver Quiere ver como yo soy así Quiere ver tanto como soy No buscamos a mirar mi corazón En el alma se lo tengo Que se yo, que se yo Quiere ver tanto como soy Soy bueno, soy bueno, soy bueno Preguntaos, yo soy así Quiere ver tanto como soy Como el gato, amigo roba del gallo del cielo Hoy, chiquillos Vamos a dar un fuerte aplauso Porque pueda Al gallo sacero Bien, aplauso, aplauso, aplauso Siempre Al gallo sacero Gracias.